Las contribuciones nacionales representan el aporte y el compromiso internacional que asumen los países para hacer frente al cambio climático. Se trata de que cada país incorpore medidas concretas de mitigación para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, principales causantes del calentamiento global y el cambio climático. Estas medidas deben ser decididas por los países de manera participativa y multisectorial. Además, son importantes porque buscan que los países sean climáticamente responsables, sin perder competitividad y promoviendo un crecimiento económico bajo en carbono. Las contribuciones nacionales son clave para las negociaciones hacia el nuevo acuerdo climático global, que se espera alcanzar en la COP21 este 2015 en París. A la fecha, 40 países del mundo desarrollados y en desarrollo han presentado ya sus contribuciones nacionales. Nuestra propuesta es reducir hasta el 31% las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, todo un reto que ya hemos asumido ante el mundo como presidencia de la COP20 y como país que aspira a liderar la lucha contra el cambio climático. Las contribuciones nacionales surgen de la necesidad mundial de generar compromisos reales para enfrentar los efectos del cambio climático, y se espera que este año sean hasta 195 los países que presenten sus aportes. Súmate a la contribución nacional del Perú y participa en el proceso de consulta de la propuesta hasta el 17 de julio. ¡Gracias!